Como el otro día vi que había una tendencia de que todo el mundo le está escribiendo como una carta a su futuro esposo, sin antes conocerlo, así una vaina súper romántica, pues yo también quiero escribirle una carta al niño. Y dice así. Querido futuro esposo, aunque todavía no nos conocemos, primeramente agradezco tu buen gusto. Gracias por confiar en que voy a ser tu pareja, que de ahora en adelante va a hacerte el desayuno todos los días de tu vida. Bueno, no todos. A veces me levanto al mediodía, entonces vamos a practicar el ayuno espiritual. Te recomiendo tener la EPS al día para evitar todo tipo de intoxicaciones y acostúmbrate al quemadito de la comida, que es la parte más rica. Por lo menos yo ya he quemado tanto la comida que ya me acostumbré a comer quemado. Te recomiendo aprender a usar la lavadora porque lo más probable es que te saque un poquito percudida la ropa. Si llegamos a tener alguna pelea, que cuente flores. A mí no vas a traer flores, a mí no te me aparezcas con flores porque te devuelvo. A mí tráeme comida, a mí tráeme postres, chocolatinas. Otra cosa es que fácilmente me dan antojos a las 3 de la mañana de cualquier cosa. Un chunchulo, puede ser incluso de una mojarra, un ceviche. Y cuando esos antojos no son saciados, me convierto en chucky. Espero que para ese entonces tengas una casa muy grande porque vamos a tener 40 perros y gatos. De pronto unas cuantas vacas, unas cabritas. Perrito que vea en la calle, perrito que se recoge. Estás advertido, ya te dije, no vamos a tener problemas vos y yo. Soy un poquito bipolar. Bueno, tripolar, quintipolar. Dejémoslo en que tengo muchos cambios de humor como drásticos. Entonces no lo tomes personal. Solamente no te hagas regañar muy fácilmente. Por último, pero no menos importante, donde me llegues a ser infiel. Tranquilo que para eso tengo una licuadora y compré un rayador nuevo con cuchillos. Y cuando estés durmiendo te agarro las... Me alteré. Pido disculpas. Con mucho amor, tu futura esposa. Te espero con ansias, mi amor. Pido disculpas.